Vamos a hacer un haul de las tendencias de invierno La máxima tendencia, o para mí, es la máxima tendencia y por lo menos la que más me gusta Los looks con fit Un complemento, un complemento te levanta un look en cualquier momento Pues yo que sé, un bolso, también es de ahora, de temporada Y este yo que sé ¡Ah, lleva la etiqueta! ¡Sí! Pues tía, ya me lo he puesto este jersey Me he ido a la calle con la etiqueta Bueno, pues la voy a quitar Porque ya me lo he puesto